También Javier Cisneros nos quiere decir algo al respecto. Bueno, realmente es una noche memorable, porque en la historia de la canción peruana, muy raro ha sido, digamos, concentrada tantas celebridades de nuestra música peruana. Yo estoy muy contento de haber estado compartiendo en estos momentos con mi hermano Abelardo Núñez, después de tantos años con Sabora Ferreñafe. Y realmente esto es algo inédito dentro de la música nuestra. Yo quiero pasar este micrófono bendito a Luis Abelardo Núñez. Muchas gracias. Esto es ya, ustedes acaben de escuchar esa melodía, creo que la polca del organizador, o el promotor de don Raúl Valdivia, un gran amigo. Lástima que no beba porque está prohibido. Pero aquí estoy muy agradecido que me han cedido este micrófono para decirles un saludo, un recuerdo a toda la gente criolla que vino esta noche a alentarnos con sus aplausos y con su presencia. Muchas gracias y que la canción criolla va a seguir siempre bandera arriba. Aquí le dejo nada menos que a Raúl Valdivia. Te recomiendo, me están diciendo, dice que Manuel Acosta, que el robo es bueno, pero cuando lo tomes con agua. Bueno, cuando no, Manuel Acosta es el gran maestro y compositor. Solamente me queda agradecer en nombre de todos los hermanos compositores, de todos los amigos y hermanos músicos, nuestro agradecimiento a todo el público que nos ha rodeado, nos ha aplaudido, nos ha acompañado esta noche. Para todos los hermanos, solamente me resta decir muchísimas gracias. Sigamos luchando por la canción peruana. Todos juntos por esta canción hermosa que es la nuestra, la de este país hermoso que tanto amamos, el Perú. Gracias, amigos. Hasta pronto, solamente hasta pronto, nada más. Quiero ceder el micrófono a Rafael. Rafael. Oye, para mí, esta es una maravilla la que se ha hecho hoy día, de reunir a todos los compositores, cantautores también, a todos los compositores de ayer y a los compositores de ahora. Y un abrazo tan grande, tan maravilloso, y esto hay que seguirlo, hay que volverlo otra vez a repetir, no solamente aquí en Lima, sino en toda la República. Pienso, Rafael, que es una magnífica idea de Raúl Valdivia, haber reunido a toda esta generación de compositores, porque pienso que es algo inédito, porque hasta ahora no se había hecho esto. Pienso que es algo muy importante dentro de la música nacional.